¡Gracias! 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 ¡Brévete! ¡Gracias! 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 ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Gracias! ¡Bravo! ¡Bé, cubrim una ceal Marina! ¡ís bravo! ¡Bé, Ihnenae, Robert! ¡é, inoad, 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 inoad... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ai! ¡Esta, mui! Este la neves. S-a un ping. S-a un ping. S-a un ping. Hai misu, mai... Hai misu, si tu. Forta, forta. Dari, va duce aici, ma imping. Hai cu stangul, haide. Hai cu stangul, haide. Hai cu stangul, haide. Hai cu stangul. Hai cu stangul. Acum, ne-a� erit pe piciorul, e un buc si baric. Bine. Bine, bine. Da. Bine. Hai cu stangul. Hai cu stangul. Bine. Hai cu stangul. Hai cu stangul. No, 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 no. ¡Suscríbete! Chichina, no, 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 no. Chichina, no, 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 no. No, 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 no. Bien, vamos. Rav, hai ca e despre nainte, prelom pe lotul. Da. Pe el si... Asta era de foul, de ce n-a fău era? De ce n-a fău era? Era foul. Hai, David. Rav, urcem spii. Foartele, foartele. Rav, Rav. Hai, Lucar. Văd ca nu era pierdut! Bine,ärke. Aici este mașinimniej-us. Or bakın emisi까지! Pedreicu! ¡Gracias! ¡Claro! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Au portar una! ¡Nu știu dacă e 2003! ¡Nu știu! ¡Suscríbete! ¿No se morrgástica? ¿No son mas? ¡Apenges a la boca! ¡Ia se va! ¡U line vamos! ¡Vine! ¡Vamos a la casa! ¡ terminamos! ¿Vientes al piso? ¿No hay miedo? ¿No hay miedo? Se puede ir en el portado ¡Esta dice! ¡Gracias! ¿Puede? ¿Unde arunci minceamu? ¿Unde dai minceamu baiat? ¿Bua? ¿E baiatul? ¿Unde? Se stii ca derutează si poarta aia. Da. Derutează. Da, da, derutează. Baia, băze, băze, băze! Încearta portalul, da? La cate ani trebuie să intre. La cate ani trebuie să intre. Hai, fai-o, băze. Are zero? Ce-a făcut? Aia. Dacă era șapte, nu-că supăra noi. Da. Mă, sigur nu. Hai, Alec, mai repede înapoi. Ea, uși, abici? Da. Pe ce vrei să-l lasă? Da. Da, nu, dar... Îl lumeamă. E, mai repede, mă, băiatu. Da. Ia-mă-l la ei. E, nu-l plac, stai foarte jos! Uite! Hai, pășu, bine. Păi, am zis că mergem la mic. Păi, am zis că mergem la mic. Păi, am zis că mergem la mic. Păi, așa am mutat casa acolo, ca să fim siguri. Vă-i o lămâie! Ea, ea. După ați formea, a fie de a meri și am zis-o la mac. Vreau și el că-ne zice cum se-a fi fftalt. A, ce e mic! Da-i, da-i! Da-i, dai, dai, da! Urcă-urcă veste-a! Bine! Hai de-mă! y y y a 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 importante es que a incercati riscant importante es que a bucura a incercat a fost cu sarnghe de buc da, correct ha, cu stanghe ala e la mecce-ul următor ala e haide 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 no ci mânta e mai multe meccele aici la cuța ii nu știu trebuie să mă ui p-amesea cu e sotia iată nu știu cu prost problema cu prost problema cu care mai avea cu mai multe meccele aici cu ce mai lupă nu știu ¡Gracias! ¡Adiós! Cieno Dej ma Bine ma Ca e Nicu e pe masura a lor Bai ca are Are clincuri Are clinchus E vorba de clinchus Stai sa vezi E rupe ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Aproape! ¡Dú vă dacă este al doilea la munte, iarăși! ¡Ia uite cum aleg! ¡Nu-i nimic! ¡Nu-i nimic! ¡Nu-i nimic! ¡Nu-i nimic! ¡Si osta! ¡Bravo! 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 ¡Cifra! ¡Bien! 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 ¡Gracias! ¡Bien! ¡Bravo! ¡¿Qim e'm tine? ¡Ah! ¡Está! ¡Suscríbete! y si se permite, si se permite, fac un continuare lucrurul astea-te intampla cu copiii astea, care-i fau oricum pe asta e daca ar fi un arbitraj corect, le-ar taia din lela da-mi pinghezi ai vazut ca mai sunt de o etape, nu? da, mi-a zis la rusca, auzi si el de la colegi e cantinatul mondial, nu avea timp? da, da, sa o termine inainte la mine cum se va ajunga a doua? noi oricum nu treceam din baraj ba da, ajungeam la barajul la vidrarul bine 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 acum te-ai dat seama? ii m-a dat seama de-n prima zi de cand am inceput pregatire bine bine pe-i avem decât vreo trei stangate a bine el stancu si mai e un băetel eric trei stangate a bine 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 nu da, s-a mai milic bine i-a bagat mana in face dar de ce nu doar multe chestii care nu au dat fauz? La gente se ve la casa, ¿eh? Cuatro de la área, ¿no? ¡Aquí, no! ¡Ah! ¡Ah! No se muestran, ¿no? ¡Ah! 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 y nos las el aia Duminica a fost soare frumos Pana duminica a fost Rovine Am vut si un match ala cuca sucien L-am vut si frumos Ne-au dominat, ne-au facut ¿Qué es eso? El cuaderno del parque se invete de la procedencia se sufere acerca de la procedencia e un lad e que s-a bradit e, uf, 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 Uf! no se conteaz Amén. ¡Gracias! ¡Bine, bă, băiatule! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!